Luna Tú que lo ves Dile Cuánto le amo Luna Tú que lo ves Dile Cuánto Lo extraño Esta noche Sé que Él está Contemplándote Igual que Y yo A través De ti Quiero darle Un beso Tú que Sabes El soledor Aconsejale Por favor De que Vuelva Convéncelo Te ruego Te ruego Luna Luna Tú que lo ves Dile Cuánto es que sufro Luna Y Dile que Vuelva Porque Ya es Mucho Tú que Sabes En dónde Está Acaríciale Con mi Amor Dile Que Él es A quien Yo Más Más Quiero Tú Tú que sabes Por dónde Va Ilumínale Con tu Luz Su Sendero Porque Quizás No es Bueno Bueno No es Bueno Quizás No es Bueno Y Dile Que Lo Quiero 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 En Quiero Gracias por ver el video